No me acostumbro a no tenerte, no me acostumbro a no verte, no me acostumbro a no besarte y no tocarte más, no tocar y no tocar más. Y no sentir tu cuerpo y no sentir tu aliento y no tocar y no tocar más. Y no sentir tu cuerpo y no sentir tu aliento. Si el corazón no duele porque a mi me duele y como vive un sabio sin inteligencia. Es como un viajero viajar sin papeles a un lugar vacío donde existe tu ausencia. Dile que yo te amo y sin ti no puedo vivir mi corazón palpita fuerte y de mi pecho se quiere salir. Quiero ser sincero pero no te puedo mentir que de mi vida yo borré tu nombre y lo volví a escribir. No aguanto más, sin ti no puedo estar, mi corazón sin de profundo en esta triste soledad. Tu ausencia me atrapa y no me ha dejado escapar desde el dolor y este vacío que no se puede llenar. Y no tocar y no tocar y no tocar y no tocar más. Y no sentir tu cuerpo y no sentir tu aliento. No me acostumo a no tenerte, no me acostumo a no verte, no me acostumo a no besarte y no tocarte más. Y no tocar y no tocar y no tocar jamás. Y no sentir tu cuerpo y no sentir tu aliento. Y no tocar jamás. Y no tocar jamás. Y no tocar jamás. Y no sentir tu cuerpo y no sentir tu aliento. No aguanto más, sin ti no puedo estar, mi corazón sin de profundo en esta triste soledad. Tu ausencia me atrapa y no me ha dejado escapar desde el dolor y este vacío que no se puede llenar. Y no tocar jamás. Y no tocar jamás. Y no tocar jamás. Y no sentir tu cuerpo y no sentir tu aliento. Y no tocarlo más Y no sentir tu cuerpo Y no sentir tu aliento Yeah, Jeremy Harrell Mindo Brings DJ Chilin produciendo NITIDO LOMBIA STUDIO El cuarto electrónico El cuarto electrónico